Estas mujeres tienen mala fama por su comportamiento conflictivo y lleno de derechos. Pero ahora están a punto de enfrentarse a la dura realidad de la ley por sus locos comportamientos. Desde gritar insultos racistas a un desconocido al azar, hasta intentar golpear a un juez en el tribunal o ser descaradas con un juez, estas mujeres están a punto de aprender por las malas. Kimberly Kessler. Tome asiento en el tribunal del condado de Nassau para presenciar la sentencia de esta Karen, una asesina despiadada que pensó que si la policía no podía localizar el cadáver, no podrían rastrear un asesinato hasta ella. O eso creía. Jolene Cummings, de 34 años y madre de tres hijos, desapareció sin dejar rastro en mayo de 28. Trabajaba en la peluquería Tangles, en el condado de Nassau, Florida, junto a Kimberly Kessler. Al parecer, las dos mujeres no se llevaban bien y las tensiones entre ellas eran muy fuertes. Jolene fue vista con vida por última vez el 12 de mayo de 2018, un día antes del Día de la Madre. Debía recoger a sus hijos al día siguiente, pero nunca apareció. Su exmarido, Jason Cummings, declaró que la esperó durante una hora e intentó ponerse en contacto con ella, pero no obtuvo respuesta. Esta repentina desaparición hizo saltar las alarmas y dio lugar a una intensa investigación. La investigación se centró rápidamente en Kimberly Kessler. Las imágenes de vigilancia mostraban a Kessler conduciendo y aparcando el todoterreno de Jolene en un aparcamiento la noche en que Jolene desapareció. También se vio a Kessler llevando bolsas de basura de la peluquería Tangles a un contenedor detrás del edificio. Dentro de esas bolsas de basura, los investigadores encontraron guantes de limpieza, amoníaco, bolsas de basura y un cuchillo eléctrico, todo comprado alrededor de la misma hora en que Jolene desapareció. Una de las pruebas más contundentes fue la sangre encontrada por toda la peluquería Tangles. Los fiscales argumentaron que Kessler atacó y mató a Jolene en la peluquería. Presentaron pruebas que incluían un contenedor azul que contenía una uña parcial de Jolene y gotas de sangre seca encontradas en las botas de Kessler, que estaban en su unidad de almacenamiento. El Estado guió al jurado a través de una línea de tiempo de las acciones de Kessler, destacando sus búsquedas en Internet. Estas búsquedas incluían términos como Jolene Cummings No Body No Crime, Autopsy, Cadáveres y Female Murderers by Country. Estas búsquedas se llevaron a cabo en los días previos y posteriores a la desaparición de Jolene, pintando un cuadro escalofriante de premeditación. El juicio de Kimberly Kessler estuvo lleno de momentos dramáticos y de un intenso escrutinio. Durante el juicio tuvo múltiples ataques de gritos agresivos, interrumpiendo el proceso judicial en numerosas ocasiones. No paraba de hablar de que su antiguo abogado, Jordan Beard, era primo de Jolene Cummings. Tal vez queramos ponerla en silencio mientras terminamos con este juez. Me parece bien. Quiero deshacerme de la oficina del defensor público. Sí, exactamente. Jordan Beard es sobrino de Johnson. Jordan Beard es primo de Jolene. Aunque el juez ha determinado sus reclamaciones como sin mérito, ella no dudó en dar a conocer sus pensamientos. Jordan Beard es sobrino de Johnson. Jordan Beard es primo de Jolene Cummings. En algún momento pasó hambre y perdió más de nueve kilos. Fue llevada al tribunal para una reevaluación para saber si está mentalmente estable, pero parecía alegre al principio del juicio antes de que se pusiera a gritar de nuevo. ¡Que os jodan! Su oficina de defensa pública. La señora Kessler ha declarado que se va a negar a comer, hasta que las saquen en una bolsa para cadáveres. Sí, señora. Durante el juicio, la defensa argumentó que no había manera de saber el contexto completo detrás de las búsquedas en Internet de Kessler o quién estaba físicamente haciéndolas. También señalaron los hematomas en las piernas, brazos y hombros de Kessler, lo que sugiere que hubo un conflicto violento y plantea dudas sobre quién fue el agresor. A pesar de estos argumentos, la acusación presentó un caso sólido. Destacaron las pruebas encontradas en la peluquería Tangles, incluida la sangre y la uña parcial de Jolene Cummings. También hicieron hincapié en el comportamiento sospechoso de Kessler, como sus búsquedas en Internet y las imágenes de vigilancia que la mostraban deshaciéndose de pruebas. El jurado deliberó durante algo más de una hora antes de llegar a un veredicto. A las doce y media del mediodía, declararon a Kimberly Kessler culpable de asesinato en primer grado. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada culpable de asesinato en primer grado. Encontramos que el acusado usó o intentó usar un arma durante la comisión del delito. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable de robo, como se acusa en la información. La propiedad fue robada, un vehículo de asesinato. Kessler fue llevada a la sala antes de que el jurado, pero se negó a estar presente cuando se leyó el veredicto. Fue sacada sin ningún arrebato, a diferencia de sus anteriores comparecencias ante el tribunal. Fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La madre de Jolene, Ann Johnson, y otros seres queridos se abrazaron al escuchar la decisión del jurado. El sheriff del condado de Nassau, Bill Lipper, calificó a Kessler de «malvada en carne y hueso» y expresó su alivio porque pronto estaría fuera de su cárcel y del problema del estado. «Estamos celebrando, estamos celebrando su regreso a casa. Es su nuevo hogar para el resto de su vida, hasta que tome su último aliento». Quizá Kessler siga gritando en la cárcel que Jordan Beard es primo de Jolene, pero la siguiente mujer no era solo una Karen. Era una mujer impenitente que no creía merecer la condena que le impuso el tribunal. Amber Rocco El impactante incidente tuvo lugar en la Nochebuena del año 28, en la pequeña ciudad de McMinnville, Oregon. Amber Rose Rocco, una mujer blanca de 40 años, se encontró en el centro de un acalorado enfrentamiento con una pareja afroamericana, Keiswan Goodyear y Emora Roberson. La pareja, que venía de visita de fuera de la ciudad, había aparcado su coche en el aparcamiento de un centro comercial de la 99 Dobeibow. Roberson y un familiar entraron en Gandalf's Smoke and Vape Shop y dejaron a Goodyear esperando en el coche. Rocco se detuvo en la plaza de aparcamiento contigua a la suya, e inmediatamente comenzó a quejarse de su trabajo de aparcamiento. A continuación, entró en un Domino's Pizza cercano. Goodyear, que en un principio desconocía la naturaleza exacta de sus quejas, fue informado por un desconocido de que Rocco había utilizado la palabra con N. Esta revelación preparó el terreno para un enfrentamiento cuando Rocco regresó de Domino's. Cuando Amber Rose Rocco salió de Domino's Pizza, Keiswan Goodyear se enfrentó a ella por el insulto racial que supuestamente había utilizado. En ese momento, Emora Roberson volvió al coche, y la situación dio un giro dramático. «¡Eso es lo que hacéis, joder! ¡Bes a esta perra! ¡Intentas apuñalarlo solo porque...! ¡No! ¡No estoy tratando de apuñalarlo! ¡Le estoy diciendo su ofensa, estúpido nigga bitch! ¿A quién coño estás llamando negro? ¡Hijo de puta! ¡Eres racista de mierda! ¡Oh, qué mierda! ¡Oh, my God, Rocco! Visiblemente agitado, escupió en el pecho de Goodyear a través de la ventanilla abierta del coche. La pareja, conmocionada por su descaro, intentó calmar la situación, pero la agresividad de Rocco no hizo más que empeorar. Rocco abofeteó a Goodyear y luego blandió un cuchillo, profiriendo amenazas aterradoras. Gritó, «¡Te apuñalaré! ¡Te mataré!» palabra malsonante, mientras levantaba el cuchillo amenazadoramente. El bebé de 15 meses de la pareja, que estaba en el asiento trasero, empezó a llorar desconsoladamente debido a la conmoción. Roberson, pensando rápidamente, empezó a grabar el incidente con su teléfono móvil. El vídeo captó los desplantes y gestos amenazadores de Rocco, lo que proporciona pruebas innegables de sus acciones. En la grabación, se oye a Rocco insultar a Roberson y a Goodyear con un insulto racial. A pesar de la escalada de peligro, Roberson instó a su novio a mantener la calma, diciendo, «¡Golpea la ventana! ¡Antes de darte una paliza! ¡Estoy a punto de enojarme! ¡No, no vale la pena, nena! ¡Estamos en una ciudad de blancos! ¡Yo me encargo! ¡Esta pequeña perra tonta está en... ¡Cierra la maldita puerta, perra! Las secuelas de la confrontación fue rápida y severa. ¡Llámame negro y mierda! ¡Qué carajo! ¡Seguro que da miedo! ¡Mira lo que pasa, maldito negro! La pareja denunció el incidente a la policía y aportó las pruebas de vídeo que Roberson había grabado. Las imágenes mostraban el comportamiento agresivo de Rocco y el uso de insultos racistas, sin dejar lugar a dudas sobre sus acciones. Roberson también informó a los agentes de que Rocco había intentado cerrarle la puerta del coche en el tobillo, causándole un dolor considerable. En una escala de 0 a 10, Roberson calificó el dolor con un 7. Cuando la policía la interrogó unos días después, Rocco negó haber hecho nada malo. Afirmó que solo se estaba defendiendo e insistió en que no era racista. Me puso la mano encima y por eso tengo una ampolla de sangre detrás de la oreja, por la cantidad de rabia que le entró y me pegó. A pesar de sus negaciones, la evidencia en su contra era abrumadora. Espero lo mejor, porque realmente se exageró. Me llamaron racista cuando no lo soy. Menos de dos semanas después, Rocco compareció ante el tribunal acusada de intimidación en segundo grado, uso ilegal de un arma y dos cargos de acoso. Expresó su arrepentimiento por haber utilizado el insulto racial, declarando Me arrepiento al 100% desde el fondo de mi corazón de haber dicho esa palabra. Nunca en mi vida he utilizado esa palabra. Tengo una familia muy heterogénea y la quiero. Amo a todos por igual. Nunca volveré a usar esa palabra. La juez Jennifer Chapman condenó a Rocco a 30 días de cárcel, asesoramiento para el control de la ira y 80 horas de servicios comunitarios. Rocco también fue condenada a tres años de libertad condicional, durante los cuales no podrá poseer armas ni tener contacto alguno con Goodyear o Roberson. El juez dio de plazo a Rocco hasta las 19.08 horas del día siguiente, para que se entregara en la cárcel y pudiera acudir a una cita con el médico. Bueno, podemos decir que se lo merecía, pero la siguiente Karen llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Contrató a un hombre para disparar al supuesto amor de su vida, solo para obtener la custodia completa de su hijo. Diana Lovejoy. Tome asiento en el Tribunal Superior del Condado Norte de San Diego y observe el drama que está a punto de desarrollarse, mientras esta asesina impenitente argumenta su caso. Diana Lovejoy y Greg Mulvihill parecían una pareja normal que vivía en Carlsbad, California. Sin embargo, su vida aparentemente normal dio un oscuro giro en julio del 24, cuando decidieron separarse. La separación marcó el comienzo de una amarga y contenciosa batalla por la custodia de su hijo pequeño. Lovejoy acusó a Mulvihill de abusar sexualmente de su hijo, acusaciones que Mulvihill negó con vehemencia. Estas acusaciones alimentaron una batalla legal acalorada y costosa, en la que ambas partes lucharon con uñas y dientes por la custodia. Lovejoy, desesperada y acorralada, buscó medidas extremas para ganar la batalla. Recurrió a su instructor de armas de fuego, Weldon McDavid, un exmarín de 50 años y francotirador entrenado, para que la ayudara a ejecutar un siniestro plan. Juntos, conspiraron para eliminar a Mulvihill, creyendo que su muerte resolvería la disputa por la custodia a favor de Lovejoy. Esta oscura conspiración preparó el terreno para un crimen espeluznante y sensacional, que pronto se desvelaría. Mientras la batalla por la custodia continuaba, Diana Lovejoy y Weldon McDavid planeaban meticulosamente su siguiente movimiento. La noche del 1 de septiembre de 16, su siniestro plan se puso en marcha. Lovejoy, decidida a librarse de su marido, orquestó una llamada engañosa a Greg Mulvihill. Haciéndose pasar por un investigador privado, la persona que llamaba afirmaba tener información crucial sobre Lovejoy que Mulvihill querría ver. La llamada se produjo poco antes de las 11 de la noche, pillando desprevenido a Mulvihill. Intrigado y desesperado por obtener alguna ventaja en la batalla por la custodia, Mulvihill accedió a reunirse con el supuesto investigador. Le indicaron que se dirigiera a un remoto camino de tierra junto a la avenida Soledad, donde encontraría un paquete pegado a un poste eléctrico. Mulvihill, receloso pero curioso, pidió ayuda a su compañero de trabajo, Jason Kovach, y juntos se dirigieron al lugar aislado. Armados con una linterna, Mulvihill y Kovach empezaron a buscar el paquete. Mientras recorrían la zona, notaron crujidos entre los arbustos. De repente, sonaron disparos y Mulvihill resultó herido. A pesar de las heridas, él y Kovach lograron escapar de la emboscada y pedir ayuda. Han disparado a mi amigo. Hay un tipo tirado como un francotirador. Llevaba camuflaje. La investigación sobre el intento de asesinato de Greg Mulvihill cobró impulso rápidamente, a medida que la policía de Carlsbad profundizaba en los detalles de la emboscada. Los detectives rastrearon el teléfono utilizado para llamar a Mulvihill hasta Diana Lovejoy. Y también encontraron vídeos de vigilancia de ella comprando el teléfono en Best Buy, levantando sospechas inmediatas sobre su implicación. La trama se complicó cuando las pruebas forenses de la escena del crimen apuntaron directamente a Weldon McDavid. Las heces encontradas en los arbustos donde había estado tumbado el tirador llevaron hasta McDavid, vinculándolo con el lugar del crimen. A medida que los investigadores investigaban más a fondo, descubrieron un tesoro de pruebas incriminatorias. El registro del garaje de McDavid reveló multitud de armas de fuego, un silenciador y una bolsa explosiva con siete casquillos usados. Este arsenal ofrecía una imagen condenatoria del papel de McDavid en la trama. La fiscal Jodie Breton presentó estas pruebas al jurado, destacando la meticulosa planificación del intento de asesinato. El testimonio del compañero de trabajo de Mulby Hill, Jason Kovach, que presenció la emboscada, corroboró la acusación. Él alumbra alrededor buscando cosas, y fue entonces cuando noté, ya sabes, algo que parecía un arma sobresaliendo de la cabeza de los arbustos. Recuerdo que vi a alguien tumbado en el suelo con el arma, que pensé que era como un rifle de francotirador con un silenciador o algo así. Kovach describió haber visto una figura entre los arbustos con un rifle apuntándoles, seguido del sonido de disparos. La combinación de las pruebas físicas y los relatos de los testigos no dejaba lugar a dudas sobre la implicación de Lovejoy y McDavid en el complot para matar a Mulby Hill. Ambos acusados mantuvieron su inocencia durante todo el proceso. El abogado defensor de Lovejoy, Brad Patton, argumentó que ella era incapaz de orquestar un crimen tan atroz. Hizo hincapié en que Lovejoy había pedido una orden de alejamiento temporal contra Greg Mulby Hill, alegando que abusaba de ella y de su hijo. Sufrí abusos sexuales y fui testigo de cómo abusaban sexualmente de mi hijo en una ocasión, y tomé todas las medidas posibles para mejorar la situación. Lovejoy insistió entre lágrimas en que nunca haría daño al padre de su hijo. Nunca podré hacerlo. Es tan doloroso que algunas personas en este mundo parezcan pensar que yo habría sido capaz de hacerlo. La defensa de McDavid, dirigida por el abogado Ricky Crawford, presentó la imagen de un tirador muy hábil que no tenía intención de matar a Mulby Hill. Crawford argumentó que McDavid solo disparó su rifle tras oír a alguien gritar, «¡Tengo un arma!». A los marines se les enseña que, si quieren matar a alguien, será al centro de la masa, uno a la cabeza. El propio McDavid testificó, declarando que si hubiera tenido la intención de matar a Mulby Hill, lo habría conseguido dadas sus habilidades de tirador. Afirmo que fue un error de puntería y que no había intención de matar. Dijo que pensé en mi hijo creciendo sin padre. Mi padre fue asesinado. Y mi padre fue asesinado cuando yo tenía 24 años. Aún no lo he superado. No le quitaría un padre a un niño. A pesar de sus defensas, el jurado no quedó convencido. El 13 de noviembre de 1927, tanto Lovejoy como McDavid fueron declarados culpables de conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato. Nosotros, el jurado del tribunal arriba citado, declaramos a la acusada Diana Jean Lovejoy culpable del delito de conspiración para cometer asesinato en violación del artículo 182 del Código Penal. Lovejoy fue sentenciada de 26 años a cadena perpetua, mientras que McDavid recibió una sentencia de 50 años a cadena perpetua. En el Tribunal Superior del Estado de California, en y para el Condado de San Diego, el pueblo del Estado de California demandante contra Weldon McDavid, acusado caso número SCN 363925, DA, número OCD1080, veredicto. Durante la sentencia, ambos acusados continuaron proclamando su inocencia. Lovejoy sollozaba, declarando, Todavía tengo fe en que la verdad saldrá a la luz. No soy capaz de hacer estas cosas. McDavid se hizo eco de sus sentimientos, expresando su esperanza de que el veredicto fuera anulado en apelación. El drama llegó a su punto álgido cuando Lovejoy pareció desmayarse al conocer el veredicto de culpabilidad. Nosotros, el jurado de este tribunal, declaramos a la acusada culpable del delito de asesinato. Se llamó al personal de emergencia y la sala fue desalojada temporalmente. Cuando se reanudaron los procedimientos, se leyeron los veredictos finales, que sellaron los destinos de Lovejoy y McDavid. Después de los procedimientos judiciales, muchas personas se mostraron escépticas de que se desmayó en la corte. Suenas escéptico. Soy escéptico porque, de nuevo, ella es alguien que contrataría a una persona para matar a su exmarido. Ella es alguien que acusará a su exmarido de abuso y agresión sexual. Por lo tanto, yo no lo pondría todo pasado ella. A diferencia de Lovejoy, la siguiente Karen no fue a por su marido, sino que fue aún más lejos, yendo a por el juez. Melissa Hardwick. El 13 de julio de 1911, en el condado de Wayne, Kentucky, Melissa Hardwick se encontró en una sala de tribunal tensa. Estaba allí para una vista por violencia doméstica, una denuncia presentada por su marido separado, o eso pensaba todo el mundo. El ambiente ya estaba cargado, con las emociones a flor de piel por ambas partes. Una mujer furiosa con la decisión del juez, decide ir a por todas e intenta estrangular al juez. El marido de Melissa Hardwick, del que está separada, había sido muy claro sobre la escalada de problemas entre ellos desde principios de año. He tomado sus declaraciones en su petición, como parte de su testimonio, pero tengo que decirle brevemente en sus propias palabras lo que pasó para que usted pida una orden de violencia doméstica. Sí, su señoría detalló su tumultuosa relación, tratando de hacer su caso frente a la juez, Jennifer Upchurch Edwards. Hardwick, sin embargo, no lo tenía. Interrumpió continuamente, hablando por encima de su ex marido y el juez, negándose a dejar hablar a nadie más. No habíamos tenido nada personal hasta ese momento. Ella salió de la cárcel en abril. Nuestra vida personal no tiene nada que ver con este asunto. Juez Edwards, conocido por su enfoque sin sentido, trató de mantener el orden en la sala. A pesar de varias advertencias, el comportamiento perturbador de Hardwick persistió. Estaba agitada, desestimando los comentarios de su ex marido sobre su vida personal, con afirmaciones como Eso no tiene nada que ver. La paciencia del juez se agotó. Después de varias blasfemias de Hardwick, el juez Edwards emitió una orden de desacato y una sentencia de 10 días de cárcel. Señorita Hardwick, será declarada en desacato al tribunal. No me importa. No le he hecho nada a este tribunal. No le he hecho nada. Señora Hardwick, será considerada en desacato a este tribunal si lo interrumpe. No me importa, será arrestada por desacato al tribunal. Cumplirá 10 días por desacato al tribunal. Esta decisión pretendía restablecer el orden y afirmar la autoridad del tribunal. Pero en lugar de calmarse, la ira de Hardwick solo se intensificó, preparando el escenario para los acontecimientos impactantes que estaban a punto de desarrollarse. Cuando el juez Edwards dictó la orden de desacato y la sentencia de 10 días de cárcel, la tensión en la sala llegó a un punto de ebullición. Melissa Hardwick, visiblemente enfurecida, se negó a dar marcha atrás. Su desafío era palpable mientras gritaba No me importa. No le he hecho nada a este tribunal. No le he hecho nada. Y entonces, en un giro impactante de los acontecimientos, Hardwick saltó por encima del estrado, con el objetivo de atacar físicamente al juez Edwards. La sala se sumió en el caos cuando tres ayudantes entraron en acción, agarrando a Hardwick en el aire y empujándola al suelo. La escena fue intensa. Hardwick forcejeó violentamente, lo que dificultó que los ayudantes la sujetaran. La sala, llena de jadeos y murmullos, observó con incredulidad cómo Hardwick era esposada y sacada a la fuerza. Pero incluso mientras la sacaban a rastras, Hardwick continuó con su diatriba, supuestamente amenazando al juez con las escalofriantes palabras Estarás triste cuando ocurra, Jennifer. Las consecuencias inmediatas dejaron a todo el mundo en estado de shock. Hardwick fue detenido por desacato al tribunal, pero las autoridades indicaron que probablemente se le imputarían más cargos. La sala del tribunal, antaño un lugar de procedimientos legales, se había convertido en un escenario de drama y violencia sin precedentes. La juez Edwards, aunque conmocionada, mantuvo su profesionalidad durante todo el Calvario. No importa en qué estado de ira o enfado te encuentres, la ley sigue siendo la ley y Melissa lo aprendió por las malas. La siguiente joven está a punto de recibir el mayor golpe de realidad de su vida por parte del juez que preside. Penelope Soto, es 23 de febrero, y Penelope Soto, de 18 años, se encuentra en un juzgado de Miami-Dade. Se enfrenta a cargos por posesión de Shanax, un medicamento de prescripción que es ilegal poseer sin receta. Señora Penelope Soto, será acusada de posesión de Shanax y bars. Ni siquiera sé lo que es eso. Barras de Shanax. Muy bien, entiendo. ¿Tiene alguna objeción? Ninguna objeción. El ambiente en la sala es tenso, pero nadie podría haber predicho lo que estaba a punto de desarrollarse. No hay objeciones, no tiene antecedentes, se la acusa de cócteles, lo cual es impropio, así que debería ser solo un cargo. Soto comparece ante el juez de circuito Jorge Rodríguez Chomat, conocido por su actitud sensata. Al comenzar el procedimiento, el comportamiento de Soto es cualquier cosa menos serio. Se ríe durante toda la audiencia, un movimiento que inmediatamente llama la atención del juez y levanta cejas en la sala. ¿Cuánto dirías que valen tus joyas? No es una broma, no estamos en un club. Vale, me acabas de hacer reír, te pido disculpas. Está claro que Soto no se está tomando la situación en serio y esto no le augura nada bueno. ¿Cuál es el bono de pie? Va a ser no PTS vale, 5.000 por el primer cargo, y el resto debería ser ROR. El juez Rodríguez Chomat fijó inicialmente su fianza en 5.000 dólares, una cantidad estándar dados los cargos. Pero en lugar de mostrar algún signo de remordimiento o comprensión, Soto dice burlonamente, Adiós, como si todo fuera una broma. Adiós, señora. Adiós, vuelva, señora. Vuelva. Puede tomar eso de nuevo. La cuenta aún no será de 10.000. En un movimiento que conmociona a todos los presentes, el juez Rodríguez Chomat aumenta su fianza a 10.000 dólares. La sala se queda en silencio, pero la reacción de Soto es cualquier cosa menos apagada. ¿Habla en serio? Hablo en serio. Adiós. En un momento que no tardaría en hacerse viral, ella le suelta una colleja al juez y le dice, ¡Vete a tomar por culo! Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. La sala jadea y la cara del juez se endurece. Creo que te oí decir, ¿Dijiste que me jodiera? ¿Dijiste eso? Sí, señor. Te declaro culpable de desacato criminal. 30 días en la cárcel del condado. Sin perder un segundo, la condena a 30 días de cárcel por desacato al tribunal. Este incidente explosivo se graba en vídeo y se difunde rápidamente por internet, convirtiendo a Penelope Soto en una sensación de la noche a la mañana por todas las razones equivocadas. Pasan unos días y Penelope Soto vuelve a la misma sala del tribunal de Miami-Dade, pero esta vez su comportamiento es drásticamente diferente. Ya no es la adolescente desafiante que se reía y se burlaba del juez. En su lugar, Soto parece visiblemente conmocionada y arrepentida. El peso de sus acciones parece haberle afectado por fin. De nuevo ante el juez, Jorge Rodríguez Chomat. Soto se dirige al tribunal entre lágrimas. Reconoce que durante la primera vista estaba bajo los efectos del shanax y el alcohol. Mi comportamiento fue muy irracional y pido disculpas no solo al tribunal y a ustedes, sino también a mi familia. Su voz tiembla mientras se disculpa por su comportamiento irrespetuoso, reconociendo que sus acciones estuvieron completamente fuera de lugar. Expresa su profundo arrepentimiento por haber insultado al juez y haber utilizado un lenguaje soés, afirmando que nunca fue su intención mostrar una falta de respeto tan flagrante. El juez Rodríguez Chomat escucha atentamente, con una expresión ilegible. La sala se queda en silencio, todos esperando a ver cómo responde a la sincera disculpa de Soto. Tras un momento de contemplación, el juez habla. Reconoce las disculpas de Soto y su admisión de haber estado bajo los efectos del alcohol durante la vista inicial. Subraya la importancia del respeto en la sala y la gravedad de los cargos. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el juez Rodríguez Chomat decide mostrarse indulgente. Retira los cargos de desacato y anula la pena de 30 días de cárcel impuesta a Soto. En su lugar, ordena que Soto complete un programa de rehabilitación de drogodependientes. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.